Hola que tal una vez más bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este su canal de convocatorias México les vamos a dar información muy importante pero qué bendición queridos amigos pensionados del bienestar quiero hablarles de este gran regalo para este mes de septiembre a través de tu tarjeta del bienestar vamos a brindarte esta noticia con lujo de detalles presta mucha atención porque estamos muy entusiasmados por contarte sobre lo que acaba de hacer en nuestro querido presidente ya que nos ha revelado información acerca de un regalo que vendrá en los próximos pagos para todos los adultos mayores afiliados del programa de la pensión del bienestar así que quédate hasta el final de este audio vídeo no adelantes esta información para que puedas llenarte de excelentes noticias el operativo de pago de septiembre octubre aún continúa pues no todos los adultos mayores han recibido su pago correspondiente al quinto trimestre de este año el cual significa penúltimo pago de este año 2023 de acuerdo al calendario de pagos compartido por páginas oficiales de la secretaria del bienestar el día 28 el jueves 28 de septiembre todos los adultos mayores ya deben de contar con su pago por la cantidad de 4 mil 800 pesos 2 mil 950 pesos y mil 600 pesos esto estas cantidades las proporciono porque son tres programas distintos los que se realizan y reciben su pago en cada trimestre a pesar de que los pagos aún no han concluido el presidente de la república andrés manuel lópez obrador nos reveló que adultos mayores beneficiarios del programa pensión para bienestar comenzarán a recibir la cantidad de seis mil pesos y esto debido a que el programa contará con un aumento del 25 por ciento esto ha sido confirmado por la secretaria del bienestar también debes saber que para contar con este próximo monto debes cumplir con un requerimiento muy esencial con lo que es la tarjeta del banco del bienestar pues a partir del próximo año ya todos los beneficiarios del programa pensión bienestar ya deben recibir sus pagos por medio de una transferencia bancaria de hecho en este bimestre una gran parte de toda la población a nivel nacional está cobrando ya por medio de esta tarjeta del banco del bienestar y que de hecho hasta les está llegando este pago adultos mayores de comunidades indígenas que cobraban por mesas de atención las mesas de atención amigos estoy 100% seguro que para el año 2024 ya no existirán de hecho ya las quitaron no sé tú si en tu comunidad todavía alcanzaron a llegar que lo dudo mucho pero si lo si lo fue puedes dejarnos comentarios para que puedan orientarse algunos adultos mayores también aporta tu granito de arena sí así que esto es para evitar cualquier tipo de intermediarios al momento de cobrar y que el dinero ya sea de manera directa tal como lo dice el presidente en dismano lópez orador así que esta noticia te llenará de alegría a muchos beneficiarios seis mil pesitos no le querían nada mal a nadie las buenas noticias deben ser compartidas y esta es una de ellas denle las gracias a AMLO y mándenle un saludo cuídense mucho y no olviden suscribirse a este canal muchas gracias por tu atención ¡Gracias! ¡Gracias!